Eres una mujer que pasaste por una prueba de la más grande que puede poner el Señor, que es la anorexia. Es una enfermedad que es muy difícil. Es una enfermedad mental. Exacto. ¿Y tú te saliste de eso? Lo logré. Lo lograste. Y déjame decirte, ¿cuánto llegaste a pesar? 32 kilos. ¿32? Lo que pesa mi hija ahorita es de 5 años. ¡Wow! Me pesaban todos los días y recuerdo, mirad, me pesaba todos los días y siempre era menos. Entonces venía el problema de mi mamá, pero yo por dentro me sentía feliz. Yo decía, wow, me quité un kilo, me quité cinco kilos. Yo estaba emocionada. Yo estaba muy feliz. O sea, para mí eso era un logro. Quitarme kilos era un logro. Y cada vez se me notaban más los huesos acá en la espalda. Eso para mí era algo satisfactorio. Cuando yo me miraba en el espejo y yo me veía flaca, yo decía, wow, quiero más. Quiero adelgazar más. Y agarraba y me agarraba los brazos y yo decía, ay, no me quiero quitar esto, quiero más. Me quiero poner más flaca. Hasta el punto de que llegué a pesar los 32 kilos, que fue que me internaron. Música Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Muy Jardón, un podcast para decir la verdad. Te saludo si nos estás mirando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz madrugada. Escojan comida y bebida preferida que vamos a estar hablando con una señorita. Vamos a ver cómo sale esto con Rosangélica Barrueta, una niña venezolana muy linda. No es modelo, sin embargo, cuando tú la miras ya te das cuenta que es un modelo de mujer preciosa. ¿Cómo estás, Rosangélica? Bienvenida. Gracias, muy bien. Óyeme, y tienes una historia de vida, yo estaba mirando, excepcional. Eres una mujer luchadora y justamente se viene a tono con la idea de este podcast que hay que enseñarles a la gente nuestra, a los latinos, a la gente de toda América, desde el río Bravo hasta la Patagonia, de lo que se puede lograr acá en los Estados Unidos y lo que puede hacer una mujer o un hombre en libertad. Y sin embargo, eres una mujer que pasaste por una prueba de la más grande que puede poner el señor, que es la anorexia. Eso es una enfermedad que es muy difícil. Es una enfermedad mental. Exacto. ¿Y tú te saliste de eso? Lo logré. Lo lograste. Y déjame decirte que ¿cuánto llegaste a pesar? 32 kilos. ¿32? Lo que pesa mi hija ahorita de 5 años. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. ¿Y cómo empezó ese proceso? ¿Cómo tú entraste a la anorexia? ¿Qué te pasó? ¿A qué punto estuvo tu mente en un momento determinado que empezaste a padecer o llegaste con tus hábitos, llegaste a padecer de anorexia? Mira, en ese momento yo tenía una relación. Yo me iba a casar a mis 19 años. Y mi novio en ese momento pues desapareció, me dejó, se fue, no supe de él. Y aparte, mis papás comenzaron a tener muchísimos problemas. Comenzaron a pelear. Mis hermanas, nosotros somos tres hermanas. Mis dos hermanas no estaban viviendo con nosotros. Ellas se fueron a vivir, una para Londres y la otra para Italia. Y yo me quedé sola con mis papás. Y mi papá comenzaron a pelear, a tener muchísimos problemas hasta el punto de divorciarse. Entonces todas esas cosas pasaron a mi vida en ese momento. La relación de mi novio con mis papás. Y comencé a refugiarme en los ejercicios. Pero no fue que un control, sino que me obsesioné. En un mes bajé 15 kilos. Y yo siempre he sido delgada. Y eso fue una alarma para mis papás. Yo estaba buscando la manera de llamar la atención. Y aparte también de refugiarme con algo porque me sentía sola. O sea, yo no le podía llegar a mi papá a decir, ¿sabes qué? Mira, me dejaron. Mi novio me dejó y se fue. Porque ellos tenían sus problemas de pareja, de ellos. Claro. Y comencé a sentirme sola y a buscar refugio con los ejercicios. Tanto así que me obsesioné. Se fue de mis manos. Comencé a tomar cosas. Por ejemplo, como el dulco lax. Era un laxante. Me tomaba cinco pastillas todas las noches. Todos los días. Y comencé a quitarme alimento. Comencé a quitarme los carbohidratos. Comencé a quitarme todo. Hasta el punto de comer puro pollo con lechuga. Tomar agua y café. Supuestamente tú estabas buscando una vida de fitness, de lograr una mejor figura, por decir así, haciendo una actividad en un ambiente saludable. Sí, pero me obsesioné y eso no me llevó a cosas sanas. Ok. ¿Y qué pasó después? Y mi mamá y mi papá comenzaron a pelear, aparte de ellos, su relación, a pelear conmigo. Mi mamá me pesaba todos los días. Tienes que pesarte, mi papá. Pero déjala tranquila. Poco a poco. Así no es. Entonces, me llevaron al internista, recuerdo, y la doctora me dijo, tienes anorexia nerviosa. Y yo le dije a la doctora, usted está loca. Mi mamá comenzó a llorar. Y me decía, tienes anorexia, hija, yo te dije, tú no te puedes estar obsesionando. Entonces, mi mamá, en vez de ser una ayuda, lo que hizo fue ponerme peor. En ese momento, comenzaron a tomarme, me mandaron pastillas para tomar un poco de cosas que nunca me las tomé. Me llevaron al psicólogo, al psiquiastra, para que todas esas cosas me ayudaran a mí. Y nada de eso me ayudó. Cada vez era peor, en vez de subir, cada vez me adelgazaba más, me adelgazaba más. Las pastillas que me mandaban, yo las botaba. Yo esperaba que mi mamá se volteara y yo las botaba. Me pesaban todos los días. Y recuerdo, mira, me pesaba todos los días. Y siempre era menos. Entonces, venía el problema de mi mamá, pero yo por dentro me sentía feliz. Yo decía, guau, me quité un kilo, me quité cinco kilos. Yo estaba emocionada. Yo estaba muy feliz. O sea, para mí eso era un logro. Quitarme kilos era un logro. Y cada vez se me notaban más los huesos acá, en la espalda. Eso para mí era algo satisfactorio. Y lo veías bien, veías bien, porque en realidad estabas perdiendo belleza, estabas perdiendo tu figura. Sin embargo, tú psicológicamente, cuando te mirabas en el espejo, sentías placer, sentías bienestar de lo que estabas viendo. Cuando yo me miraba en el espejo y yo me veía flaca, yo decía, guau, quiero más, quiero adelgazar más. Y agarraba y me agarraba los brazos. Y yo decía, no, me quiero quitar esto, quiero más, me quiero poner más flaca. Hasta el punto de que llegué a pesar los 32 kilos, que fue que me internaron. Tuviste que internarte porque ya me imagino que desde el punto de vista no tenías las energías suficientes. No estabas consumiendo carbohidratos ni los alimentos necesarios para poder sostenerte. El cabello se me comenzó a caer muchísimo, la piel se me puso amarilla, el periódico me dejó de venir. Yo no vi la menstruación por dos años, por eso a mí me internaron. Y cuando a mí me internan, que supuestamente eso me iba a ayudar, caigo en bulimia, porque a mí me obligaban a comer. Entonces, en el momento que me dejaban sola, yo agarraba y vomitaba. Entonces, caí en anorexia y caí en bulimia. Guau. ¿Me has dejado sin palabras? Pues sí. Y cuéntame algo, ¿cómo fue la relación en ese momento? Si ya tuviste que el producto de tu actividad, de lo que estabas haciendo, te mirabas en el espejo y a ti te gustaba. Pero en un momento determinado ya no solo fue la visita al médico para tratar de cambiar tu mente, sino que tuviste que ir al hospital porque ya tú no te podías sostener. ¿Tú no te sentías bien? ¿O te sentías bien todavía? No, me sentía débil, pero yo no decía nada. Pero y entonces, ¿qué confusión era la que había en la mente? Justamente, yo lo que estoy tratando es que la gente entienda de que es una enfermedad mental, totalmente. Cuando te viste en el hospital acostada, ¿tú lo veías justificado estar allí? Yo decía, quiero estar aquí. Quiero estar aquí, decía yo. En el hospital. Porque para mí eso era como un escape. Para salirte del ambiente, de la presión de tu mamá y de tu papá, pero sin embargo, para continuar en lo mismo, porque entonces caíste en bulimia y empezabas a vomitar todo el medicamento y todo el alimento que te daban ahí en el hospital. ¿Qué tiempo duró eso? En el hospital, ocho meses. Ocho meses. Cuando a mí me internan, ¿ok? Me internan para supuestamente ayudarme. Bueno, aquí internada te vamos a ayudar porque ya no hay manera que tú quieras comer, ya no hay algo que te ayude a salir adelante, no se toca internarte. ¿Y tú entendías que te iban a ayudar o tú hacías rechazo a esa ayuda? Yo me reía, porque para mí eso no me iba a ayudar. Yo me reía y yo le decía a mi mamá, mamá, esto a mí no me va a ayudar. O sea, cálmate que esto a mí no me va a ayudar. La autora, me recuerdo que me pesaron y me midieron el porcentaje de grasa y mi porcentaje de grasa llegó al 3%. O sea, eso es una cosa anormal. Y así estuve por meses. Estuve el primer mes, me obligaban obviamente a comer, el segundo mes, así estuve todo ese tiempo. Y yo vomitaba. Lo que a mí me daban de comer, yo lo vomitaba. Lo vomitaba en una bolsa, escondía la bolsa debajo de la camilla y la tapaba. Para que pues obviamente no me descubriera. Y recuerdo que mis papás en ese momento me fueron a visitar y yo comencé a llorar. Y le dije a mi mamá y a mi papá, sáquenme de la clínica, que yo no quiero estar aquí. Y mi mamá me dijo, hija, pero tú en vez de mejorar lo que haces, retroceder. Y le dije, mamá, sácame de aquí. Y mi papá, siempre he sido como muy pegada con mi papá. Porque yo con mi mamá crecí con un poquito de resentimiento. Porque para mi mamá siempre yo era la culpable, yo era la mala, la que siempre hacía las cosas feas. De tus hermanas. De sí. Y crecí con un resentimiento de mi mamá. Bueno, en cierta medida tu mamá al final tenía razón. Tú eres la candela. Hay algo que a mí me marcó muchísimo y lo leí una vez. Y es que la anorexia significa rechazo a la madre. Cuando tú rechazas los alimentos, tú estás rechazando a tu mamá. Para yo entender eso, me costó muchísimo. Me costó muchísimo, lo entendí. Esa vino a ser así como una expresión de tu rechazo. Sí. Yo rechacé a mi mamá porque crecí con ese resentimiento. Y yo muchas veces lo callé, yo no decía nada. Entonces en ese momento mi papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacarla de aquí. Cuando a mí me llevan a la casa, yo tenía un espejo grande en mi cuarto. Yo llegué y subí a mi cuarto. Ya yo tenía año y medio con la anorexia. Y me quitó toda la ropa. Yo me quité toda la ropa. Y cuando yo me miro en el espejo, yo comencé a llorar. Yo no entendía por qué lloraba. Y ahí, en el espejo, yo veía cómo a mí se me salían los huesos. Yo estaba demacrada, tenía ojeras, tenía poquito cabello, tenía la piel amarilla. Y yo cuando me desnudo frente al espejo, yo me veo cómo se me salen los huesos. En la espalda, por aquí, por todos lados. Y yo comencé a llorar y yo me tiro en el piso. Y yo le dije, Dios mío, ayúdame, yo te necesito. Y en ese momento yo sentí por primera vez en mi vida a Dios. Y hoy en día yo te puedo decir, a mí no me ayudó ni psicóloga, ni estar internada, ni un internista, nada. A mí lo único que me ayudó a salir adelante y estar hoy en día aquí fue Dios. Lo único. Y por decirlo así, fue un encuentro contigo misma en el momento en que te miras en el espejo y comprendes por primera vez de que las cosas no iban bien. Sí, porque normalmente cuando yo me miraba en el espejo era para criticarme y decir, ¿sabes qué? Quiero bajar más de peso. Exacto. Y escúchame, en ese proceso, en todos esos meses que estuviste en el hospital, oíste por supuesto muchas veces decir a los doctores, a los internistas de allí, que tu vida estaba en peligro. Sí, la doctora me dijo, tienes que tomar una decisión porque tu cuerpo ya no da más, tú no reaccionas y tú no puedes seguir así porque te vas a morir. O sea, estás cerca de la muerte. Y ella me dijo, tú no vas a poder tener hijos. Ni un milagro me dijo. No vas a poder tener hijos por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha pasado tu cuerpo. A la gente que nos está mirando, es una lección de vida, es una persona. Nadie sabe los avatares de la vida, los problemas que uno puede caer. Es cualquier situación, cualquier dificultad, cuando sientes que el mundo se acaba, que ya las cosas no son como antes, siempre hay una salida. Y por lo regular, en el 99% de los casos, la salida está en ti, está en tu interior, está en tu fuerza, está en tu capacidad de quizás replantear todo de nuevo y ponerte una meta. Yo estoy casi seguro que de ahí la vida parió a una persona nueva, con ideas nuevas, con deseos de contarle a la gente, de ayudar a la gente. Y cuéntame un poco de eso. ¿Qué pasó con la nueva rosa angélica que venció la anorexia? Mira. También, también, háganle la puntico a César. Luis, dale la pautica a César. César, César es tu esposo. Sí. Right. Pero bueno, él no estaba en este momento de la anorexia. Pero sí le ayudó. Me ayudó, fue parte fundamental. Porque la anorexia, ¿ya terminaste de vencerla acá en los Estados Unidos? En Venezuela, pero yo conocí a mi esposo en Venezuela. Y él me conoció en medio de mi proceso cuando yo me estaba recuperando. Ya. Y mi esposo me ayudó muchísimo a comenzar. Oye, y déjame decirte que él es un hombre de mucha fe. Sí. Él es un hombre de mucha fe porque te conoció con anorexia. Quizás tú le mandabas una foto. Y el hombre dijo, de aquí yo haré un tamalito, mi señor. Esto es una yaquita. Una yaquita lo que me viene ahora a mí. Porque César no es bobo. César sabía el material que se estaba preparando. Felicidades, César. Desde aquí te mandamos un saludo. Al principio yo estaba muy asustada. Tenía un poquito de miedo. Pero dije, pues, ¿por qué no? Y comenzamos a tener una relación. Todo al principio, pues, es muy bonito. Él estaba trabajando. Yo estaba en casa. Yo no hacía nada porque yo me había venido y dejé mis estudios y todo. Todo. Entonces, aquí comencé a estudiar coaching. No me dediqué a eso. Me gradué, hice mi certificación. Y a los tres meses de estar aquí, yo estaba embarazada. Wow. Yo estaba embarazada. Entonces, todo eso contradijo lo que te dijo aquella doctora en aquel entonces. Exactamente. Yo me imagino que en ese momento, suponiendo, haciendo el paralelismo de una cosa y la otra, ha pasado un tiempo que dijiste, gracias, mi señor. Porque aquella señora no quería decirte una mentira. Te estaba diciendo por lo regular lo que sucede tal cual con una persona que tiene anorexia. Usted que nos está mirando, ya usted sabe a los avatares, a las consecuencias que se enfrenta. Y son como decirte a ti, como secuelas que deja la enfermedad. En el caso tuyo, saliste ilesa y enseguida saliste embarazada después que llegaste acá. Y es uno de los dos, de las dos niñas que tiene. Sí. A los tres meses, yo me hago una prueba porque yo me sentía distinta. Yo me sentía rara y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y obviamente, pues, de la secuela de la anorexia no me venía el periodo. Entonces, eso no era una alarma para mí porque todavía no me venía. Entonces, pero sí me sentía rara. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Y recuerdo que voy a comprar una prueba y yo me la hago. Y yo veo las dos rayitas y yo decía, estoy mentira. Otra más. Yo dije, es que no lo puedo creer. Y me hago la segunda prueba y las dos rayitas. Yo decía, señor, ¿será verdad? Y yo comencé a llorar. Y yo me recuerdo que llamo a mi hermana y le dije, Rosa, tengo... Mi hermana se llama Rosana y le dije, Rosa, tengo dos rayitas. O sea, yo no entiendo. Mi hijo está en el embrazado. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? No puedo. No creo. O sea, yo no puedo tener hijos. O sea... ¿Pero César estaba? César estaba en ese momento trabajando. No te digo, ¿pero ustedes bailaban? Pues, obvio. ¿Ah, entonces? Pues, por supuesto. Bueno. Mira, César estuvo dos años... Música, baile. Niño. No, César estuvo dos años pendiente de mí. No pudimos tener relaciones porque, obviamente, yo en ese proceso, yo duré dos años sin tener relaciones, sin estar con nadie, sin conocer a nadie. Estaba encerrada en mi problema, pues, ¿por qué no podía? Y cuando yo vengo a vivir con él acá, obviamente, pues, ya yo estaba mejor, ya yo estaba recuperándome. Comenzamos a tener relaciones, comenzamos a tener una relación normal. Y a los tres meses de estar aquí, yo embarazada, yo lo llamo y yo, tú, ¿tú puedes venir para la casa? Y él se va para la casa y cuando yo le muestro a él la prueba, me dice, mi amor, tú estás embarazada. Al día siguiente, fuimos al doctor, me hacen un eco y me dijo, tienes seis semanas de embarazo. Yo decía, esto es un milagro. Sí. Entonces, fue el segundo milagro que vi en mi vida. ¿Cuánta felicidad llegó a ti, verdad? Mucho. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y cuándo fue que sí que tú notaste que te miraste en el espejo y dijiste, bueno, espérate, te pusiste cachondón, así que dijiste, estoy lista? Fue un proceso. ¿Cuántos meses duró ese proceso? Fue un proceso. Yo creo que más de un año. Fue un proceso. Y comenzar a comer cosas que yo dejé de comer por mucho tiempo. Entonces, César me ayudó muchísimo en ese proceso. Agarrarle amor a la comida me ayudó muchísimo. Verá acá, eres una guerrera. Pero hoy en día yo tengo, ey, ya va. Yo tengo más de tres años sin comer pan hoy en día. No lo como. No me gusta, no. ¿Sí? Sí. ¿Y helado? Tampoco. Tampoco. Tengo más de tres años sin comer dulce ni harina. ¿Y el flancito y toda la cosa? ¿Y de qué tú te mantienes, mujer? No, yo como sano, pero no como ni azúcar ni harina. ¿No? Eres una mujer con una fuerza de voluntad. No, no. Eso sí. Y solo las guerreras pueden lograr eso. Y el marido es chef y están inaugurando un restaurante juntos mexicano. ¿Cómo prueban la comida entonces? Sí. Yo tuve anorexia y mi esposo todo lo contrario. ¿Y César te sigue apoyando, por supuesto, en esta segunda parte? Yo entendí después de superar esa enfermedad que todo al final es un propósito. Y yo no lo entendía. Y decidí escribir mi primer libro. Escribí mi libro en el 2018 y duré casi un año escribiendo mi libro. Y lo publiqué en el 2019. Yo sabía que todas las cosas que yo había pasado, si yo lo escribía, iba a poder ayudar a alguien más. Fue duro. Porque abrí mi corazón. Conté mi historia. Lo que yo había pasado. Las cosas que tuve que soportar. Esa oscuridad. Entonces, en el libro conté toda mi historia. Y lo que me ayudó a mí a salir de la enfermedad. Y recuerdo que lanzamos el libro, mi esposo y yo los dos solitos, lanzamos el libro por Amazon. Y a las 8 horas, el libro era bestseller. El libro más vendido en Amazon. Más de 3.000 personas lo habían comprado. Yo decía, yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer esto. Y muchísima gente que lo compró ese día, lo leyó ese mismo día. Y la gente, de hecho, hoy en día lo hacen. Rosangelica, tu libro me salvó la vida. Rosangelica, gracias por tu libro, me ayudó a salir de la anorexia. Todas esas cosas a mí me llenaron. Y dije, ¿sabes qué? Yo entendí que al final tuve un propósito. Bueno, y dice la vida que todo lo que usted haga con la intención de ayudar a los demás se convierte en éxito. Eso te trae bienestar a la vida. Y monetariamente, ¿te gusta la plata? ¿Te gusta el billete? Mucho. Te gusta mucho el dinero. Así mismo es. Y yo lo digo también. A mí también me gusta. A ella no le gusta. Le encanta. A ella le encanta. Pero lo bonito de eso es que hacer y tener éxito producto de ayudar a personas que hoy están mejor. Tú estás mejor. Eso es cierto. Te está yendo bien financieramente. Pero a esas personas que han leído tu libro, que tú de alguna manera los has ayudado, ellos también están mejor. Y ahí es donde está el valor del dinero. El dinero ha llegado a ti como una consecuencia de tu corazón, como una consecuencia de tu experiencia y como una consecuencia de tu historia, por donde tú pasaste, lo que tuviste que sufrir y la habilidad que tuviste de pararte sobre eso, sobre ese problema, sobre esa dificultad y hacer un mundo nuevo tanto para ti como para otras tantas personas que lo necesitaban. Amigos, por supuesto, denos like y suscríbase a nuestro canal de YouTube de Muy Jardón. Nos puedes ver en Spotify, nos puedes ver en Anchor, en Instagram, en Facebook. Síganos por ahí y mejor que nada, nos vemos en la calle. ¡Gracias!